Yo no nací en una hamaca, allá en la orilla del mar Yo no nací en una hamaca, allá en la orilla del mar Yo nací en un callejón, paralelo a Díaz Milón En mi Veracruz Se dicen mis cosas bellas, de mi tierra tan querida Se dicen mis cosas bellas, de mi tierra tan querida De mi goza de la vida, y disfruta todas ellas En mi Veracruz Si quieres saber mi hermano, del sabor veracruzano Móntate en un autobús, que te traiga Veracruz A mi Veracruz A mi Veracruz A mi Veracruz A mi Veracruz Dice Vaya Negrotrano Vaya Negrotrano Vaya Negrotrano Es un suelo de riqueza, porque Dios así lo hizo Ven a Veracruz En mi Veracruz Y así puedes comprobar Lo que dijo el Santo Padre Y así puedes comprobar Lo que dijo el Santo Padre Solo Veracruz es bello Lo demás se me hizo tarde En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz Señores Con agradecimiento A que nos están dejando Concluir este año Ya casi Tiene un fuerte aplauso Recio Las palmas arriba de bienvenida señores Estamos en vivo Esto es para ti Éxito de ayer Hoy y siempre Junior La